Es una oportunidad que tenemos para este 8, 9 y 10, perdón, 9, 10 y 11, viernes, sábado y domingo, vamos a estar proyectando la película Cannabis Medicinal, un documental de la doctora Silvia Cochen, una de las referentes de Cannabis Medicinal de la RACME, la red argentina de Cannabis Medicinal, en donde, bueno, ella tiene la oportunidad de entrevistar a Rafael Mechulam, que es el descubridor de la partícula, de la molécula del THC, y a partir de eso, el descubrimiento del sistema endocannabinoide, y hace un recorrido a través de distintos referentes de la cultura canábica, y algunos de la comarca incluso, sobre el acceso al cannabis medicinal, desde cómo surgió a través de las asociaciones y de los cultivadores solidarios, y es una buena oportunidad como para tener una aproximación desde la visión científica, pero con valoración de los trabajadores y de los cultivadores. Bien, la proyección Esquel es el domingo a la tarde. Exacto, el domingo 11 a las 20 horas en el centro Melipal, la entrada es con un alimento no perecedero, obviamente no es obligatorio, pero se va a tratar de colaborar con el comedor Chamico, y bueno, la idea es que vengan, después va a haber un espacio como para que puedan hacer preguntas, o que puedan transmitir su experiencia, y va a estar acompañando el Consejo de Discapacidad, el Consejo de Cannabis, tanto en Esquel como en Trevelin, reiteramos que en el Centro Cultural de Trevelin, el 9 y 10, se va a proyectar lo mismo, creo que a las 21 horas es en Trevelin, pero bueno, están invitados todos y todas las que puedan acercarse. Bien, ¿cuántos productores canábicos tenemos en la región, digamos, registrados en esta asociación? No, en la asociación, en realidad en la zona es imposible determinar, porque no hay un registro y no habría un registro fiel, porque por la simple desconfianza que nos trajo hasta acá, es muy reservado el cultivador y los cultivadores, e incluso los usuarios del cannabis todavía tienen miedo de aceptar su consumo, y es bastante sensible el tratado de registros, sobre todo con la seguridad informática, que cualquier registro puede ser intervenido, y no me animaría tampoco a llevar yo un registro de cultivador. Te puedo decir que es incontable la cantidad de gente que cultiva cannabis en la Patagonia, y en el país obviamente, pero necesitamos que toda esa gente sí pueda tener la tranquilidad como para registrarse, como para poder participar, tanto del sistema de salud como del sistema productivo relativo al cannabis. Y para cerrar entonces la nota, volver a reiterar entonces este documental que se proyecta en Trevelin, Esquel, Fede, bueno, en los horarios que van a estar exhibiendo aquí en Esquel y en Trevelin. Correcto, 9 y 10 en Trevelin, a las 21 horas en el Centro Cultural, en la calle San Martín, en la avenida San Martín, la principal, y el 11 en el Centro Cultural Melipal, en Esquel, a las 20 horas, un poquito más temprano, como para poder dar espacio a la proyección y al debate posterior. ¿Con entrada libre y gratuita? Entrada libre y gratuita, quienes puedan llevar un alimento no perecedero, lo vamos a tratar de hacer llegar a los merenderos o comederos que lo necesiten.